Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Te cuento, se le viene otro problema al Intendente Marino. ¿Por qué? Porque te cuento rápidamente, esto va a ser noticia mañana, pero yo te lo puedo adelantar hoy. ¿Por qué? Se viene lo que tiene que ver con la Casa de la Liebre en la zona rural del Partido de Patagones. Podrás, todos los años la habilitan, más o menos, este año pasará más o menos lo mismo. Bueno, yo te cuento que tengo información que hay entidades ruralistas que le están diciendo al Intendente que no avale, no permita la Casa de Liebre en esta temporada en el Partido de Patagones. De acuerdo a la información que nosotros tenemos y preguntamos a algunos referentes de los productores por qué tenían esta postura de que no se case la Liebre este año en el Partido de Patagones y el argumento fue que no hay superpoblación, es más, que entienden que la cantidad de liebres que hay hoy por hoy en los campos del Partido de Patagones no perjudican al hombre de campo, que lo que están pagando por cada Liebre casada no es relevante y que si no se permite la Casa de la Liebre sería un beneficio para el productor porque no tendría que estar viendo quiénes ingresan a su campo, el riesgo que implica cuando se hace la apertura de alguna posibilidad de cazar, ya sea jabalí, Liebre o lo que fuere, porque ocurre lo que hablábamos de alguna manera hoy cuando abríamos el programa, el tema del abigiato, donde los que lo hacen legalmente a veces serían perjudicados por los otros que aprovechan las circunstancias para cometer delitos. Lo cierto es que, repito, con todo esto que está pasando, con todo esto que se conoció de los últimos robos en los últimos tiempos, más los llevados a cabo en otros momentos donde estaba liberada la Casa, por ejemplo, del jabalí, hoy los productores están diciendo que no se habilite la Casa de la Liebre, por varios motivos. La inseguridad uno y la escasez de Liebre es otro y lo que están pagando tampoco es un recurso importante. Bueno, aparentemente, el propio intendente habría respondido ante un impedido de estas características de manera extraoficial, la gente necesita trabajar y necesita comer. Es decir, como que el intendente estaría diciendo que va a habilitar la Casa de la Liebre para que haya un grupo de vecinos que tenga una oportunidad de generar sus recursos. Bueno, esta es una controversia que, te repito, seguramente ya mañana o pasado va a estar en los medios de comunicación de estos que vienen siempre allá por la otra esquina. Algún día nos van a alcanzar. Y aquí en FM Signos y en Mapuchito Noticias te lo estamos adelantando. Se va a generar un problema entre la Municipalidad Patagones, el intendente marino y las entidades ruralistas porque los ruralistas no quieren que se habilite la Casa de la Liebre. Y el intendente habría dicho, muchachos, la gente tiene que trabajar. Así que, vamos a ver qué pasa. Mañana podemos tener alguna novedad. Pero esto que te estoy diciendo, que todavía no lo tiene nadie, te lo puedo rubricar, te lo firmo. Los productores, en su gran mayoría, le piden a Marino que no habilite la Casa de la Liebre. Veremos qué va a ser. Cartas, documentos, AFM Signos, si esto no fuera así. Yo no tengo nada que ver. ¿Está bien así, Fabi? Digo por las dudas. Si alguno cree que amerita una carta o documento, AFM Signos, o en todo caso, se mande a Favio Mandekute, que es nuestro líder mayor en cuanto a responsabilidades en la empresa.